Vamos a dar pie a nuestro invitado, que es un placer. Le preparamos un clip, por supuesto, para él, para ustedes del otro lado. Así se sienta ya con nosotros y charlamos un rato de fútbol y de todo con Julio César Falcion. Y ahora sí, un gusto. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. No, por favor, por favor, un placer para nosotros charlar un rato de todo con vos. Vi que estabas siguiendo un poco, no sé si llegaste a ver algo de los partidos de hoy o de Champions. Vi el partido de Champions, de PSG. Sí. Y estuve viendo el primer tiempo de River. Ajá. Hasta que hizo el gol justo. Sí. Me notó 40, casi 45. Te hicimos venir para acá después. Y ahí me vine para acá. Y ahí está bien. Y cuando ves un partido así en tu casa, en el sillón o donde sea, ¿te pones en modo espectador a disfrutarlo o sos medio hincha de analizas cosas, le buscas? No, los que somos técnicos miramos diferentes alternativas de los juegos. El diferente parado de los equipos, tratando de ver cuáles son los funcionamientos que uno podría implementar. Uno siempre tiene que intentar aprenderlo. Bien. A vos, Julio, te ha tocado Copa Argentina y te ha tocado contra equipos de otras categorías del fútbol argentino. Nosotros decíamos recién, a veces cuando le cuesta al equipo que tiene la responsabilidad quizás de ganar, ese tiempo que pasa, juegas a favor del otro. ¿Crees que hay algo de eso? Sí, los partidos de Copa Argentina son especiales, y hay que tomarlos como tales. Nos tocó ser campeones con Boca de la primera edición en el 2011. Contra Racing en la final. Contra Racing en la final. Se terminó definiendo en el 2012 porque no teníamos fecha, estábamos jugando Copa Libertadores. Me tocó llegar a situaciones casi finales con Alboi, semifinal, y después siendo eliminado en octavo, en cuartos. Pero siempre complicado porque es un partido donde te jugas todo, donde tenés 90 minutos y tenés, en algunos casos, la obligación de ganar. De hecho, en esta edición, en Ñuble, Gimnasia, ahora Sarmiento... Y en los penales, muchos de ellos. ...quedaron afuera. Es cierto, es cierto. Y a veces no tenés por ahí, si pienso en un Liniers de Vía Blanca, hay equipos de la D que han eliminado a Vélez o equipos de la A, ¿por ahí tenés menos recursos para ver cómo juegan o para saber un poco...? No, hoy día no. Hoy hay de todo. Hoy hay de todo, hoy encontrás toda la información. Eso quizás hace... Hace unos años. Hace unos años atrás era diferente. Sí. Pero hoy día ya hasta le conseguí los entrenamientos. Está todo, hay espías por todos lados. Pero hoy lo último... Como ellos tienen los nuestros, nosotros tenemos los de ellos. No, obvio. Pero con un equipo grande, no sé, ponele que Independiente enfrentaba a Saúl Liniers de Vía Blanca. Sí. Para motivar a tus jugadores, tenés que tocarle ciertas fibras más amateurs por ahí, que en general no... No, tenés que encarar el compromiso como un partido oficial, como un partido de campeonato, como si enfrentaras al mejor. De esa manera... Respecto. ...es más difícil tener sobre Santos. Bien. Julio, ¿y cómo estás viendo esta renovación de entrenadores que de repente vemos en el fútbol argentino a Demichelis, a Gaby Milito, a Gabriel Heinze, que es el fútbol argentino, a Fernando Gago? ¿Qué cosas te gustan? Bueno, eso ha pasado a lo largo de los años. Cuando a mí me tocó llegar, estaban todavía los de salida ya, los Basile, los Bambino Veira, Chiché Sosa, todos referentes importantes. Y ahora algo similar. Bueno, está Miguel Russo, que somos contemporáneos. Está el flaco Barabolo del Flaco. Está Cudelga también, que es un muchacho con mucha experiencia, un señor con mucha experiencia. Creo que en nuestro fútbol tenemos que valorar, no por mi caso, a los que tienen experiencia, conocimiento, trayectoria, para poder darle a estos jugadores jóvenes que hoy nutren tanto a los equipos, la tranquilidad y el respaldo necesario. Nosotros, digo nosotros, los que tenemos un poquito más de recorrido, tratamos de proteger mucho más al jugador joven, de enseñarles a caminar este fútbol profesional, porque hay muchos chicos que juegan en primera división que saben jugar bien a la pelota, pero todavía les falta jugar bien al fútbol profesional, que son dos cosas diferentes. Un orden táctico, un montón de cosas. Determinadas obligaciones y responsabilidades que tiene el jugador profesional. No solo de trabajo, yo siempre digo que hoy nos aparecen chicos de 18 años, 19 años, que en la normalidad de su vida tendrían que estar pensando en los viajes de egresados. Sí. Y los estamos poniendo como salvadores, como hombres importantes. Mucha presión. Con una presión que no están preparados ni mentalmente, ni físicamente, ni tácticamente para poder asumirla. Bueno, en eso, al hablar de la experiencia, hablo de lo vamos llevando de a poco, lo vamos involucrando en el trabajo sin que ellos sientan la responsabilidad de entrar a solucionar los inconvenientes que pueda tener el equipo. Y porque en tus últimas experiencias tuviste casos de pibes muy jóvenes. En todas. En todas. En todos los equipos que jueguen. Y pensaba en estas últimas, incluso con Independiente, en dónde, digo, ¿en qué te apoyás? ¿En hablar directamente con el jugador para, bueno, para formarlo, sino para trabajar su laburo dentro del equipo? ¿O también te solventás en un líder dentro del equipo? No, nosotros, en todo mi cuerpo técnico siempre. Claro. Y también en base a lo que le pasó a uno, ¿sí? Como jugador. Yo cuando llegué al plantel de primera, tenía 18 años, quería jugar al otro día. Claro. Y todo necesita un camino, el conocimiento con tus jugadores, con tus compañeros, no asumir las responsabilidades del equipo, porque generalmente cuando lo hacemos asumir esa responsabilidad, entrando o apareciendo, en lugar de darles un espaldarazo, lo terminamos complicando. Claro. ¿Por qué? Porque lo metemos como una solución y seguramente un chico no está preparado, salvo que sean esos jugadores como, me tocó hacerlo con Abuelo. Muy distinto. O como con Rodrigo Palacios, que son esos tipos de jugadores que son diferentes. Entonces hay que darle un tiempo, un tiempo de entrenamiento, de llevarlo a la concentración, de dejarlo afuera, a lo mejor hasta del banco, pero que conviva y en el momento que le toque jugar, juega con solvencia y con tranquilidad y pueda demostrarte lo que sabe. Mucha gente te compara futbolísticamente a tus equipos y a lo mejor algunos aspectos de tu manera de trabajar con Carlos Bianchi, pero vos siempre marcaste que te sentías más identificado con Marcelo Bielsa. ¿En qué cosas? Mirá, a mí me tocó trabajar como jugador, estuve con Milard y con Menotti. Y después aprendí de muchos técnicos, de uno que estuve en Colombia, que era Gabriel Ochoa Uribe. Y cuando empecé a trabajar como técnico, me tocó estar detrás de Marcelo Bielsa, trabajando con la tercera y la cuarta. Y me sorprendí con la forma de trabajar. Ya estaba medio loco. Ya era el loco Bielsa, ¿no? Medio... La verdad, excelente persona y un adelantado a lo que es el fútbol, o a lo que yo conocía del fútbol. Eso en Vélez, ¿no? Eso en Vélez, año 98. Y después voy aprendiendo, sigo aprendiendo cosas de todos. Sigo mirando, escuchándolos cuando están en algún reportaje o post un partido. Porque uno tiene que aprender y mirar y seguir viendo entrenamientos, ayornarse permanentemente y tratar de, para poder seguir vigente, tener que proceder de esa manera. ¿Hoy te sigue apasionando tu profesión? Sí, sí, lógico. ¿Las ganas son las mismas? ¿Las ganas son las mismas? Lo único que me cambió es un poquito la voz. Pero te vemos impecable, igual te ves. Pero después las ganas, el compromiso, la responsabilidad, la seriedad, no solo de mi persona, sino de todo mi cuerpo técnico. Mi profe hace más de 20 años que trabajamos juntos, con mi primer ayudante que es Omar Piccoli, también, 16, 17 años. O sea, es gente con la cual comparto no solo momentos de fútbol, sino momentos de vida. Bueno, hoy me escribí con un tipo al que dirigiste, os lo voy a contar quién es, que me dijo que te quiere mucho, que te mande un abrazo. Para mí es un jugador especial, quería que me cuentes, de Daniel Osvaldo, que te mandó un abrazo grande. Un personaje. Y volvió medio, porque un poco por vos. Tuvimos poquito tiempo. Sí, en Banfield. Tuvimos poquito tiempo, nos juntamos una tarde en la esquina de mi casa, cerramos, tomamos un café y tuvimos buena onda, buen ida y vuelta. Y bueno, empezó, lo pusimos a entrenar para que se pusiera bien y hacía mucho tiempo que no jugaba, estaba más con la guitarra y jugó poquito tiempo, poco, pero la verdad tuvimos un excelente ida y vuelta, que es lo que trato de tener con la mayoría de los jugadores. A veces lo lográs, a veces no tanto. Claro, había afinidad, había algo... Teníamos ese feeling de poder hablar las cosas de frente y sin ningún tipo de inconvenientes. Pero recién hablabas de tus colaboradores de Pícoli, que es un amigo tuyo, imagino otros tantos de tu época como futbolista mismo. El mismo Omar de Felipe. Omar de Felipe, exacto. Ahora, ¿te quedaron amistades de jugadores que dirigiste? Que primero los dirigiste y después quedaron... No, no tengo relación con los jugadores. Primero porque somos generacionalmente diferentes. Sí. Y alguna vez he ido a comer con algunos jugadores que me han invitado, pero no más que eso. Después no tengo en el día a día mayor relación. Sí tengo relación con gente de mi generación, con el Flaco Gareca, con Carlos Sischia, con Omar de Felipe, con gente con la cual, con Omar Pícoli, con la gente que es más cercana a la edad. Sí, sí, sí. En cuanto a pensamiento. Y después algunos jugadores que se dedicaron a ser técnicos siempre han venido a tomar un café y a charlar. Sos de consulta, sos un tipo de consulta siempre. Hemos tenido, en la gran mayoría de los casos, una buena relación. Entonces, a partir de ahí podés sentarte y conversar. Ahora, Julio, ¿por qué crees que es particular lo del fútbol argentino? La cantidad de entrenadores que ha, incluso ha exportado, no solamente eligiendo el fútbol argentino, sino muchos exjugadores. ¿Por qué crees que sucede eso, que hay tantos entrenadores argentinos, incluso triunfando en distintas ligas? Primero, porque dirigir nuestro fútbol es complicado, por todo lo relacionado al día a día. Y eso nos va preparando para poder estar aptos para cualquier liga. Hay muchos técnicos nuevos que se han ido capacitando, quizás, fuera del país. Y eso es bueno, porque eso exige el mayor compromiso de todos, mayor atención, mayor aprendizaje. Y yo creo que en el Mundial había cinco técnicos. Claro, estaba Alfaro, Garica que casi va, estaba el Tata Martino, estaba pensando claro. Por eso digo, entonces es muy bueno que seamos valorados. A pesar de que yo considero que cada liga es diferente, no podemos ir con las ideas nuestras a dirigir a la liga paraguaya o a la liga chilena o a la liga boliviana o a la brasilera. Cada uno tiene su formato de juego, su idiosincrasia futbolística y hay que respetarla. Ser vos el que se adapte a ellos también. Es que vos no podés cambiar el idiosincrasia de un país. Yo estuve 10 años en Colombia. Yo no podía cambiar a los colombianos. Yo me tenía que adaptar a lo que ellos hacían y lo que hacíamos en el día a día. A la exigencia del juego, a la convivencia diaria. Y cuando uno logra adaptarse es cuando permanece mucho tiempo en un lugar. Bueno, sin embargo, Gareca tuvo un gran éxito en Perú. Lo que se adaptó a muchas cosas. El Solón lo has escuchado hablando en estos días. Y es un hombre que se ha adaptado también a las necesidades del equipo. Con la convivencia con el jugador. Obvio. Y Scaloni, ¿qué visión tenés de un técnico joven de esta escuela más si querés? Un técnico joven que ha conseguido todo muy rápido. Que nos sorprendió a todos. Que llegó a un lugar en el cual yo considero que hay que tener mérito para lograrlo. Pero demostró que tenía una capacidad diferente. Que tuvo la suerte de poder dirigir la selección. Y tuvo, con el perdón, muchos huevos para tomar muchas decisiones. Que fueron muy importantes. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que a lo mejor uno de los méritos que hizo Scaloni como entrenador durante el Mundial fue el poder tomar decisiones fuertes? Como por ejemplo sentar a Lautaro Martínez o a Paredes, claro. Fueron decisiones fuertes. Y puso jugadores que entraron en la última semana. Porque Álvarez o Fernández entraron en la última semana. O Macarister casi, ¿no? O casi Macarister. Entonces yo digo que esa suerte, que esos jugadores le pudieran rendir de esa manera, va de la mano con la fortaleza que tuvo él para tomar esas decisiones. Que no siempre está preparado, ni nunca a veces tenés esa duda, porque querés respaldar al jugador que ha venido caminando con vos hace mucho más tiempo. Pero lo ha hecho con eficacia tremenda. Te vi que analizaste el Mundial para Clarín, ¿no? La pizarra de Falcioni. En eso, ¿qué fue lo que más te sorprendió de lo que hizo Scaloni desde lo táctico? Bueno, en algunos momentos los cambios de formato de esquema. Sí. Los cambios de nombres, él tenía bien en claro quién estaba en mejores condiciones. Uno desde acá, era muy difícil saber si Di María estaba recuperado, o si Lautaro estaba bien de su tobillo, o si el Custi Romero que venía sin jugar podía seguir teniendo continuidad de partidos. Todos somos técnicos, todos jugamos a lo mismo. Todos veíamos mejor a Lisandro Martínez incluso llegando. Pero bueno, pero desde acá es mucho más difícil. Y uno se guiaba por los comentarios que hacían ustedes. Y esa variabilidad que tuvo en los formatos de juego, casi sin trabajo, casi sin entrenamiento, porque los jugadores se enteraban sin haberlo entrenado en la previa del partido, tuvo muy buena respuesta de los jugadores, en el convencimiento de hacerlo dentro del campo. ¿Sí? Porque no había... Más allá que a lo mejor lo entrenaron en lo previo. En las semanas previas a cada partido no había momentos para entrenar el cambio de formato de táctico. No se hacía porque si no iba a salir a la luz pública. Exacto, sí, sí, sí. Entonces se evitaba. Y sin eso el equipo le respondió 100%. Desde las ganas y tu pasión por lo que haces siempre. ¿El cargo ese de técnico de la selección en algún momento te desveló, se te cruzó? No, no, no. No, no, porque consideré que siempre tenés que hacer méritos para estar ahí. ¿Lo hiciste vos? Y seguramente no habrías hecho los méritos para estar ahí. Siempre consideré eso. Por eso cuando me preguntaste de Caloni empecé de esa manera. Claro. Y seguramente habría gente que hizo más méritos que yo para estar ahí. Está bien. Hoy imagino que si hablas de tu pasión por este oficio del entrenador, estarás esperando algún club, alguna posibilidad. En el mientras tanto, ¿cómo es tu rutina, Julio? ¿Qué haces? ¿Con la familia? Tuve la suerte de tener unos meses de vacaciones que no había tenido. Tenés buen color, Julio. No sé si vienes ahí, pero tenés buen color. Y además de eso, mirar mucho fútbol. No más que eso, juntarme con amigos, a tomar un café o a charlar de fútbol. Viste, los hombres hablamos de fútbol y de mujeres. Yo no estoy retirado, así que hablo de fútbol. Y de autos, ponele por ahí. Algunos, sí. Mirá, para, lo invitamos a Julio, te sumás. Vamos a ver, terminó recién, terminaron partidos de Conmebol Libertadores, acá en la casa, en Fox. Millonarios y Atlético Mineiro, ya que hablamos de Colombia y de toda la estadía de Julio Falcioni por Colombia. Mirá, partido hace un ratito y con el lujo que nos dábamos con Julio Falcioni, con nosotros casi que lo analizamos todos juntos. Ese es el gol de Millonario, David Silva. En Bogotá, Juárez, sí. En Bogotá. En Bogotá. Conocés mucho esto, Julio. Con golpe de vista, conocés el estadio. Sí, sí. Terminó, ¿sí? Sí, no, va a venir ahora el gol de Atlético Mineiro. Ah, empató Mineiro. Paulinho, lo empata. Partido de vuelta el próximo 15 de marzo. ¿Seguís atentos del fútbol colombiano, Julio? Sí, sí. Y muchos años, sí. Primero porque la gente de la América todavía tiene, a pesar de que hace más de 30 años que me fui del equipo, me mantiene como uno de los máximos ídolos del club, así que tengo toda la información permanentemente y siempre recibo mucho cariño de todo el hincha americano. Y acá otro equipo colombiano, pero en Chile, Magallanes y Deportivo Independiente, Medellín. Medellín, sí. Y van uno a uno, ¿no? Claro, arrancó el equipo Paisa con Emerson Batalla. Sigue súper informado, Julio. Este Emerson Batalla estuvo en talleres. Estuvo en talleres. Y sí va a venir el empate del equipo chileno a este partido de vuelta. Estamos en la fase 3 de Comeón Libertadores. Mirá, mientras mañana ves en pantalla que se viene Huracán, ¿eh? El equipo de Dabove. Sí, mañana con Sporting Cristal, Julio va a estar prendido. La pantalla, por supuesto, siguiendo. Mirando. Este es Jorman Zapata. Andá muy bien el equipo de Dabove. Sí, ¿no? Tanto en el campeonato como en la Copa. Sí, es verdad. Difícil peleándolo los dos frentes. Y sin un presupuesto, sin un gran presupuesto, ¿no? Porque tenés que pelearlo con un equipo. Pero conformó un mudo en plantel. Me parece que tiene los recambios necesarios como para poder dar pelea. Sí, sí. Logra sacar lo mejor de algunos futbolistas. Fattori, por ejemplo. A veces cuando tenés una doble competencia o una triple, si ponemos la Copa Argentina, si no tenés el recambio necesario, el desgaste es muy grande. Porque en la Copa estos viajes y este estrés y esta tensión que tenés en cada viaje, en cada participación, en cada partido, hacen que la exigencia sea mayor. Y después no recuperes a los jugadores para el torneo local. Entonces, o te ocupás de uno o te ocupás del otro. Es difícil seguir el ritmo de las dos competencias. Primero por la distancia, segundo por los planteles que tenés. ¿Alguna lesión siempre? Y si tenés un plantel corto, es complicado. Es un desgaste. Pero nosotros siempre queremos jugar a ganar y siempre querés ganar todo. Y querés poner lo mejor en cada competencia. Hay Champions también en esta pantalla y partidos calientes. Había hoy lindos, lamentablemente, Julio, para los que queremos a Leo Messi, que es el culo que estás ahí en el club, ¿no? Sí, sí. ¿Estás en el grupo? Sí, sí, por supuesto. Vamos a meternos con partido de Champions porque quedó eliminado tanto el Tottenham de Kuti Romero como el PSG, por supuesto, galáctico de Leo Messi. Ahí estamos viendo. Mirá, la salida de Leo con Mbappé arriba. Bueno, ¿viste parte de este partido hoy? Sí, sí, casi todo. Estuvo para hacer el gol Messi en una salida rápida de Mbappé. Y tuvieron el gol ante una salida mala del arquero del Bayern. De Sommer, sí, es cierto. Es increíble porque... Y después de la misma manera le hace el gol al Bayern. Se la roba. El primer tipo fue más parejo, lo que dice Julio, porque llegó Messi, tuvo alguna. Pero ya el Bayern en el segundo tiempo empezó a pasarlo un poco por arriba. Sí, lo apretó más arriba. Le sacó esa seguridad que tenía en el manejo de la pelota. Y solo tuvo un cabezazo de... Sergio Ramos tuvo, sí, sí. Dos cabezazos. Parecía como el de los pocos que tenían el hambre y iba a buscarlo, ¿no, Sergio? Ganador, bueno, obviamente. Es que lo mismo pasa con... Son los mismos los que juegan un campeonato y el otro. Y la exigencia... Acá vimos el error que deseamos. La pierde Berratti. La pierde Berratti y le convierte en el gol. Casi de fin de partido porque ya... Tenía un gol adentro, claro. Tenía un gol en desventaja más este. Es el karma de Leo Messi porque estaba mirando ya en tres Champions, el Bayern lo eliminó. Sí, y nunca le marcó. Y no, y en Múnich nunca les pudo hacer un gol. Es que el Bayern ha mantenido una regularidad a lo largo de los años impresionante. Te aplasta, ¿no? Y aparte veíamos también cuando empiezan a entrar los cambios, son todos top. Son todos jugadores de élite. Davis hizo un partido extraordinario. Y el PSG te mete en general más pibes del club. Pero ahí tenés una cuestión, ¿no? Que hay una idea entre el Bayern Múnich y el PSG que es esa acumulación. Tener dos figuras muy importantes. El mejor jugador del mundo, el más impactante del mundo, si querés. Y faltó Neymar. Y faltó Neymar. Ahora, ¿no te garantiza nada? Es que en el fútbol nunca nada te garantiza nada. O sea, por eso hablábamos de lo que hablábamos de la Copa Argentina. Que a veces equipo de menor categoría, con jugadores que a lo mejor tienen que entrenar y trabajar. Por eso es tan lindo, ¿no? El fútbol. Es que el fútbol da su sorpresa. Mirá Julio, las últimas siete eliminaciones del PSG, en cinco fue en octavos. Vemos de abajo el Barça 2017, octavos, Real Madrid octavos, octavos para el United. Bayern Múnich, bueno, llevó ahí a la final el PSG. Manchester City en semifinales. Aquí es Lisboa, ¿no? Claro. Y otra vez octavos Real Madrid y octavos esta tarde el karma. Evidentemente, acá frenan, ¿no? En octavos de final se frena. Y vamos a ver la etapa del diario Marca, a ver, que tiene. Con Mbappé, por supuesto. Si querés ganar la Champions, ya sabés, lo están llamando Mbappé. Para que vaya al Real Madrid, un datito, esto tiene que ver con la portada de Marca. Desde que llegó Mbappé al PSG, nunca pasó el PSG de octavos de final en Champions League. Fichó en el 2019, por eso hace alusión la etapa de Marca, tentándolo para que cambie el equipo. O sea, por décima vez que Loretino Pérez lo quiere. Y este es el partido de julio de hoy. Este es el Kuti. El Kuti Romero en tontes. Sí, lo echan. Esta es la amarilla, la primera. Una patadona a Teo Hernández. Julio, no es que le pedimos que haga la tarea. El vino informado porque vive así. No, claro. Evidentemente está al tanto de todo. Es mi laburo. Claro, claro. Es muy característico esto de Kuti, ¿eh? Salir a los 15 minutos al límite, ¿no? Así como te pregunto esto, Julio, te pregunto a las que tiene a favor el Kuti, que son un montón, que es que se metió a la selección como si hubiese jugado cuatro mundiales, ¿no? Sí, 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 sí. El y Dibu. Te iba a decir, ¿no? El y Dibu. Se metieron como si tuvieran todo un trayecto de juveniles y de experiencia en selección. Y ahí te pido una mirada del Dibu más como entrenador, como el arquero. Y en el puesto, aparte. Claro, como el arquero. ¿Qué le ves? Primero, tiene un gran físico. Sí. Sí. Y un dominio del área y de una visión periférica de sus jugadores me parece muy importante. Y una confianza tremenda. Claro. Sí. Eso, esa confianza se transmite. Y la visión periférica y el dominio del área evita a veces situaciones mayores o peores. ¿Por qué? Porque uno anticipa el juego. Claro. ¿Eso es conexión también con tus compañeros? Esa es conexión con el juego. Con el juego. Sí. A mí un técnico me enseñó en base a mi puesto. De ahí saqué alguna cosa de técnico. Ajá. Que yo tenía que saber todo lo que él pretendía de mi equipo. Del equipo en el cuyo jugaba, en el América. Sí. Para qué, para que desde adentro poder ordenar lo que se ordenaba. Eras el técnico en la cancha. No el técnico, pero con algún grito, con algún llamado de atención, evitaba un mal mayor. Ahí se va lo que decíamos, Julio. Se vea pulsado. Cuti Romero. Cuti Romero, mirá el chiquito. Le querés pronunciar al chiquito Romero, Julio. Ahí estamos jóvenes, ¿no? Mirá esa fuga linda. Milan, que ganó en siete oportunidades la Champions League, vuelve a meterse en cuartos de final. Como viejas épocas. La foto decía, Julio miraba una foto, se perdió viendo con el Tigre Gareca. Dos jóvenes. Mirá, ahí la vamos a ver. Ahí está, mirá. Esa es la que está viendo, Julio. Vamos. Cortes de pelo parecidos, ¿no? Los dos flaquitos. Sí, sí. América del Cali, ¿no? Eso, América del Cali. Vos estuviste, tenías nivel como para la selección y finalmente... Estuve, estuve varias veces. Estuve, estuve con Menotti en el 79 y después que Argentina fue campeón del mundo. 80, ahí me voy afuera. ¿Esperás, se le llamaban en el 86? Es que en el 86 el torneo... Vos sos muy joven todavía, pero el torneo iba a ser en Colombia. Claro, iba a ser en Colombia hasta el 83. En Colombia los estadios nos llevaron a tiempo y si era en Colombia seguramente iba a estar en el plantel. Ajá. Y se trasladó a México. Y perdí, fue un arquero que estaba en México. Celada, claro. Después estuve el 89, 90 con Milardo. Y un día antes del viaje a Italia me desaspectaron. ¿Y cómo viviste ese momento? Pues todos estaríamos calientes el día de hoy todavía. Todavía estamos. Estamos calientes. Queríamos chequear eso, nada más. Después como técnico entendí la decisión que tomó, pero yo tenía 34 años, estaba en la madurez de mi posición y creía que estaba capacitado para estar ahí. Pero bueno, fue una decisión técnica. ¿Lo hablaste tiempo después con Milardo? No, no. Fuimos compañeros con Milardo en el curso de periodismo deportivo. Ajá. En la escuela de dos congresos. En la escuela de dos congresos. Ni buen día ni buena noche nos decíamos. O yo no le decía ni buen día ni buena noche. Después lo encontré en alguna clínica de fútbol y me puse a charlar con él y ahí ya siendo técnico había entendido. Lo viste de otra manera. Lo vi de otra manera. Entiendo. Pero bueno, era un anhelo importante y lindo de mi carrera. Aparte yo me había venido, yo estaba jugando allá en Colombia todavía. Me había venido. ¿Te habías venido a Vélez? No, había venido y estaba, me quedé casi seis meses sin equipo. Por eso duele, se entiende. Pero bueno, son las decisiones que tiene que tomar el técnico. Bien, ¿nos bancás un corte brevísimo? Dale. Porque tenemos, me dice la producción que hay una sorpresita para Julio Falcioni después. Así que brevísima pausa en la zona, muy linda charla y un placer. Ya, acá va, ahora vení. Continuamos en la zona, fuera de cámara, técnico, gente del canal, hincha independiente. Todos contentos con la llegada de Julio. Y los futboleros en sí estamos contentos. Seas hinchas de quien seas, es un tipo del fútbol, Julio Falcioni. Julio, no hablamos de Román, un tipo que también al que le gusta el fútbol siempre lo deslumbró. Bueno, ¿qué relación tenés? ¿Tuviste o tenés hoy con él? No, la relación técnico-jugador. Pero era un distinto, no era dirigir a uno más. Sí, tuve la suerte en mi carrera de dirigir varios distintos. Sí, así que sí, tuvimos una relación profesional. Hasta que él decidió, en el día que jugábamos la final de la Copa Libertadores, retirarse del fútbol. A pesar de que después siguió jugando. Sí. ¿Te molestó eso? No, no, no. Pero bueno, ese día justo jugábamos la final de la Copa Libertadores. Hace poco se armó mucho revuelo en el fútbol, digo más allá de Román, pero se armó mucho revuelo a partir de que él dijo, en el fútbol argentino nadie juega bien. Yo creo que es un fútbol difícil, donde el jugador tiene que estar muy preparado, donde el técnico tiene que darle toda la información al jugador para no dejarse sorprender de nada. Un torneo donde los equipos cambian mucho y han cambiado mucho las estructuras de los equipos. con jugadores jóvenes, con algunas incorporaciones, y que a medida que vaya transcurriendo el torneo, seguramente seguirán asentando cada día más. Por eso el otro día estaban conversando sobre el técnico independiente, que me sucedió y yo decía, hay que aguantarlo, van cinco fechas, hay que dejarlo tranquilo, que trabaje, que prepare a los jugadores, y que a partir de eso pueda hacerlo con tranquilidad y con la capacidad que tiene. Porque tener planteles, claro, que se elevan 17 y llegan 22. El que hoy es en nuestro fútbol, y aparte tenés jugadores a lo mejor de 17, 18 años, como hablábamos antes, los del medio casi no están, y tenés gente muy madura, o que vuelve de otro fútbol, con otras expectativas, con otra visión, una visión diferente, y lo tenés que reinsertar en este fútbol. Eso te lleva tiempo. Y los dirigentes piensan que te llevó un día, ¿no? O dos. Eso te lleva tiempo y generalmente cuando lo lográs reinsertar ya no estás más vos. Claro, te agradece. Ya te rajaron. Y te rajaron. Y ahí, bueno, hay otro ídolo que trasciende a Román y a todos, y recuerdo un muy lindo momento que tuviste con Diego, con Maradona, más de uno, ¿no? Pero que siempre en el saludo se decían algo y él te buca. Sí, bueno, tuve una frase, que el fútbol no da vida. Esa. Ahí está. Esa es la más recordada, mirá, mirá que lindo abrazo, ahí se ve. Hermoso. Cada vez que nos veíamos siempre me decían, ¿te acordás que vos me trajaste dos penales? Y yo decía, sí, vos te vas a olvidar, pero yo no me olvido ni a mi lado. Ahí va, ¿eh? Mirá, a ver, la foto de los dos penales de Julio con Diego, el abrazo. ¿Qué le decías, Julio, vos a él? ¿Qué le decías, vos a él? Que se cuide. Que se cuide, que se porte bien. Lo que pasa es que nosotros nos conocíamos de la época de Menotti, la selección. La selección ya trabajaba en la quinta de Salvatore antes, hace muchos años. Entonces nos llevaban en micro de AFA, desde Villamonte, hasta yo y después nos volví a la playa. Y Diego vivía en Paternal y yo en Villa del Parque, entonces nos subíamos un taxi y nos veníamos charlando juntos. Y aparte nos encontramos alguna vez fuera de las canchas. O sea, no era de día eso. No, los dos jóvenes. Eso no era de día. Los dos jóvenes. Algún teatro, algún cine. Sí, exacto. Una biblioteca. Una biblioteca, sí. Los lugares comunes, una plaza. Y después, bueno, dejamos de vernos, nos encontramos otra vez en Selección con Milardo, en los años, como te decía, 89-90. Y así, siempre tuvimos muy buena onda. Además que el fútbol nos llevó porque era totalmente diferente. Y cuando ves el desenlace, ¿no? Doloroso, doloroso. Pero como no estuve en los cercanos, no puedo opinar. Pero Doloroso. Pero el fútbol nos da vida, es hermosa esa frase. Sí. Me salió, viste, algo espontáneo. Y los dos veníamos de tener problemas. Claro. Y los dos nos encontramos en la cancha. De hecho, el último partido que Diego dirigió, también estuvimos juntos. Fue el día que, a primer fecha del torneo, Gimnasia Banfield, en la cancha de Gimnasia. Claro. Que a partir de ese partido se suspende el torneo. Claro. Con la pandemia. Se jugó una fecha y vino la pandemia. Claro. Estuvimos juntos ese último partido. El destino estaba un poco... Estuvimos mucho tiempo en el vestuario porque estaba en comunicación con la gente de agremiados que no querían que jugaran los muchachos, que sí, que jugaban, que no jugaban. Y usted charlaba. Y nosotros charlábamos con Diego, viste. Que dejó de importar el partido. Con Diego y el Gallego Méndez, que había sido también... Claro, pero vos lo habías tenido en Vélez. En Vélez y en Banfield. Y en Banfield también, claro. Tieron un café de amigos en el medio del... Estábamos en el vestuario, nosotros fumando en un falso, Diego con el Habano. Que no se juegue nunca. Y charlando de cosas. Ahora ese, recién lo decías, para tu propia historia del fútbol te da vida, ¿no? Porque vos te sostuvo... A mí me sostuvo en momentos difíciles. O sea, cuando estaba en Independiente hace menos de dos años, falleció mi mujer. Después, en lo previo a eso, estando en Banfield, tuve esa operación. Donde entré para hacer algo de un ratito y estuve 13 horas en quirófano y unos cuantos días en terapia. Y después con una recuperación muy larga. Y bueno, ese querer volver, querer estar y querer ser partícipe me secó adelante. Pero, y lo mismo a Diego, y lo mismo a Diego. Entonces, en eso tuvimos caminos similares en cuanto a recuperaciones de diferentes enfermedades. Y el fútbol es la pasión que llevamos adentro, es el camino que hemos recorrido. Imagínate que yo estoy adentro de un vestuario profesional desde los 17 años. Algo te gusta. Claro, o sea, hace 50 años que estoy dentro de un vestuario. Por eso cuando a veces alguno me quiere venir a explicar algo, ¿verdad qué? Alguno mira algunos pasos de moda, de día y de noche. Clarísimo, clarísimo. Qué lindo va a ser volver a verte. Te queremos ver dirigiendo. Esperemos, veremos. Y acá otra, cuando dirijas acá otra vez, porque nos quedó corto esto. La charla. Dale, dale. Si Mariano me manda, yo... Mariano estuvo con nosotros. Mariano Almada, sí, le agradecemos la invitación siempre, por supuesto. Estuvimos con Mariano en Banfield, estuvimos con Mariano en Independiente, donde él era movilero. Sí. Y hicimos una muy buena relación, una buena amistad, así que... Es lo lindo de nuestro laburo también, es hablar con ustedes y aprender. Es que nosotros aprendemos de ustedes, en la crítica, aprendemos... Yo no me llevo nunca de las cosas lindas que pueden hablar de un equipo, porque sé que en cada momento hay que corregir cosas, hay que pulir situaciones para que el equipo se sienta más seguro, más confiado, más firme, y entonces aprendemos de todos. Julio, gracias. Un placer. Un placer. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias a ustedes. Pausa breve y ya estamos acá, pero lo despedimos y un lujo a Julio Falcion. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ llevamos a –